Se acondiciona nueva pista para motocross. El municipio de Macaraco, su alcalde, doctor Alfredo Zucilanda, preocupado permanentemente por atender el deporte del cantón, se encuentra apoyando en el acondicionamiento de la pista para la práctica del deporte del motocross, en nuestra ciudad. Actualmente se está trabajando con un tractor y se extenderá por algunos días, mientras duren estos trabajos. Así lo informa el ligero Patricio Luz Uriaga, director de obras públicas. Bueno, en la primera etapa hemos asignado ahí un tractor que durante cinco días culminar los trabajos en su primera etapa. Luego habrá que incorporar ahí una motoniveladora o también una retroexcavadora, de tal forma que se vaya acondicionando la pista y se pueda generar las condiciones para que ellos puedan practicarlo. Mientras que el presidente del club de motocross de Macaraco, señor Carlos Pereira, mostró su agradecimiento al alcalde y municipio por este importante apoyo que permitirá la práctica de este deporte, que forma parte de la tradición de Macaraco. Y su gente manifestó. Yo de mi parte, de parte del club y de muchos niños y de muchos deportistas, le agradecemos un mundo al doctor Alfredo Zucquilanda por el gran apoyo que nos está dando.